No más víctimas, merecemos la paz. Los colombianos merecemos la paz porque durante 50 años ya son demasiadas las pérdidas humanas, de recursos económicos, de oportunidades para que nuestro país mejore. Merecemos la paz para darle educación gratuita a nuestros niños y jóvenes de estatus 1, 2 y 3 hasta la universidad. Merecemos una mejor salud, oportunidades de empleo para nuestros jóvenes. Merecemos la paz para que vivamos mejor en Colombia. No más víctimas, merecemos la paz.